Hoy es un día especial por el señor Tyson, ¡sí! En el día de hoy vamos a hacer que Tyson conozca el agua, por primera vez. Vamos a intentar que nade, a ver si aprende más rápido que el padre. ¡Súbete Chupenku! ¡Vámonos! ¡Sí! Para salir a la calle el Chupenku tiene que tener ese bozal, porque si no... si no se enfadan conmigo. Y llegamos al paraíso de perros, porque los perros se tienen que meter en playas especiales para ellos, o al menos en España. Primero se estaba haciendo con la zona, ¿no? ¡Uy, qué rico, papi! Luego intentamos acercarlo para que Tyson hiciera amigos, pero... bueno, a Tyson no se le da bien hacer amigos. Aquí estaba convenciéndolo para que se metiera, pero no se quería meter sin el papi. Así que lo llevé, lo ayudé y nadó una media horita conmigo hasta que acabó destrozado. Podéis ver que está muy cansadito y ya es hora de dormir, Tyson, te quiero. ¡Bueno, duérmete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!